esta mañana de miércoles. Querido Pablo. Mi estimado Pascal, nuevamente te saludo con mucho gusto, amigos. Un placer saludarles nuevamente. Muy buenos días. Bueno, pues hay mucha información, pero el Super Bowl está cada vez más cerca y por lo pronto tenemos el gusto de contar con Emanuel Campa en el lugar de los hechos. Allá en Arizona, Campa, te saludamos. Cuéntanos cómo se prepara Phoenix, Scottsdale y todas esas ciudades que están conurbadas de cara a la llegada del Super Bowl en un par de domingos más. Te saludo. Buenos días. El pasto donde las águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City definirán al próximo campeón de la NFL, ya está instalado en el State Fair Stadium la sede del Super Bowl número 57. Esta superficie natural no será la misma que usaron los cardenales de Arizona durante la temporada regular. El Matgan, director del terreno de la NFL, habló al respecto. El proceso para tener listo el campo comenzó hace aproximadamente un año. Ahora quitamos el campo donde jugaron los cardenales de esta temporada y pusimos este que es nuevo, perfectamente liso y que hemos estado cultivando durante más de 10 meses. Tenía enrollos de tres pies y medio de ancho y alrededor de 40 pies de largo. Cada uno de esos rollos pesaba alrededor de 1,500 libras. Al finalizar el Super Bowl, los cardenales retomarán el control del estadio y este campo saldrá de ahí para ser donado a una o más organizaciones sin fines de lucro. Desde Glendale, Arizona, para Imagen, Emanuel Campa. Bueno, pues así se las gastan en la NFL. Pasto nuevo, césped nuevo, zacate nuevo, como usted prefiera. Y una vez que acabe el partido, pues ya habrán de donarlo.